Nuevos talentitos por aquí, como me gustan, como me gustan los nuevos talentos hermanos, cositas frescas Vamos allá, vamos allá Ah, Lion Ahí lo tienes con su gorrito de Rick y Morty La General, LT Me gusta porque se ve un proyecto muy ambicioso, ¿vale? O sea, así de primera, cuando veo cositas que no son las comunes en plan de Algo súper preparado, algo súper producido Me interesa el doble porque veo que hay algo que dices tú Vale, esto es puro, esto es más natural, ¿sabes lo que te quiero decir? La delo con la iglesia, ya Hay otro día que sigas con los correos Eh, sí, ahora mismo Ahora mismo, ya he dicho que no voy a parar hasta terminar Obviamente no me quiero un caramán en las 3 de la mañana Lo sé, pero le tendré que meter más cañita, tío Hermanito, te mandé algo desde el segundo cero del live y no has reaccionado Envíamelo de nuevo, papi Espérate, espérate Ando por la calle como magia Ando en las pistas como Cristiano dando magia Cada vez que la suelto me toco como Hazard Muevo fichas como bolas a la petanca Mil letras, golosinas, café y se en tu garganta Vale Es que es el acento, hermano, el acento es una locura Vale, vale, vale Estas dos barras, sobre todo la de hago bate como regates ronaldiño Esa ha sido en plan, mira, toma, ahí la lleva Jajaja, trágatela Soy bandolero desde chico Ando floutor con el martillo Soy el señor y no es de los anillos Como me dicen de pequetaje yo Un rabisquillo Hay gente de dos colores como los conguitos Eso ya, cuidado, cuidado, madre La que se nos está metiendo aquí en un terreno peligroso, eh Todos me tocaron a mí, pero yo lo dejo de ladito Me quieres roncar con fuletes Tú lo que eres, un tolete Tengo muchachos armados y no con juguetes Yo no fardo de estar viajando por hoteles Las nenas me dicen Spiderman no por los superpoderes Me la vivo como Vistizen En la Superbowl rodeado de mujeres Las nenas me dicen Spiderman, pero no por los poderes Cuidado, eh Mi broski, armado hasta los dientes Tengo dos razas a mi espalda Vitoriero y bagañete Eres un huernú, ah, no te lo digo yo Te lo dice tu gente Hombre no es hombre Sin decir la verdad de frente No te la des de calle Si no eres ni delincuente Hermano, literal, tío Literal acabo de ver un comentario Y bueno, Roque es que también tiene una idea De producción musical muy heavy, ¿vale? Pero, pero... Es que me falta eso Me falta que la producción sea muchísimo más dura Porque, oye Como primer proyecto Como primera prueba Magnífico Me quito el sombrero contigo ¿Sabes lo que te digo? Pero quiero una segunda prueba mucho más dura O sea, tal cual Cuatro veces que pasé por los putos jueces Yo soy de mi círculo No sigo a la moda Mdlr Habla claro, hermano Y háblame claro El adiós Porro y enmascarao Pa' la noche ponernos potente Soy la cabra más loca Que ha nacido en todo el puto continente Mi hierba te deja tumbao' Todo lo que tengo me lo he ganao' De mi barrio el más respetao' Si quieres problema Yo te lo dejo cantao' Cuando fumo me quedo volao' La fluyo maquillón se te ha despegao' Ando run like como el alfa Y con blones por todos los laos Me pareces duro, hermano, te lo juro Me pareces duro Pero por la naturalidad es la que lo hace No he visto a alguien cantar tan natural En mucho tiempo Y menos en drill Que siempre es lo mismo Siempre es pam, pam, pam Te tira de cosas, hermano Y a tomar por saco, ¿sabes? Hermano Vamos a ver Hay dos cosas aquí que me flipan Y es Que si hubiera una buena producción Sonaría muy heavy, hermano O sea, eso son las dos cosas que me flipan Buena producción Y que suena heavy ahora En plan de que Os voy a decir un artista Que no sé si lo conocéis Que es John Chimi Vale, de PR Escuchar la voz de John Chimi Sin producir Tiene que sonar más o menos igual a él O sea, os lo digo en serio Que veo un talento muy heavy, hermano Me mola Me mola, me mola Saluden Saluden Van a caer No quiero más mensajes Voy a dar de baja el cel No digas algo que no eres Lo que es Estoy volando a los Drácula Dando clases como Bob Esponja Con la espátula Cuando subas me verás En todas las carátulas Está bacheado cuando una voz me dijo Quítate el pijama ya No he visto ni Gucci ni Prada He visto Flo Lamar Lion Cuando saco la grrr La general Hace pao Cuba Hace pao Tene Tenerife con la pao Kiki Carvajal Duro Quiero notitas Que grande papi Muchísimas gracias Muchísimas pero que muchísimas gracias Un besito enorme papi Muchísimas gracias bro Quiero que me deis notitas Quiero que me deis notitas Para este hombre Ya Ya, 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 ya Notitas Va Si no os gusta por algo Porfa ponerme lo que no os gusta Del chaval Quiero que el chaval Reciba feedback A tope ¿Vale? Te dejo un tema de mi hermano mayor Por las 5000 bebesitas Eso está hecho papi Ahora mismo lo miro ¿Vale? Espérate que me he metido aquí En 18 temas diferentes Vale 100 de 100 Ese hombre lo tiene claro 6 6 7 7 6 6 9 de 10 Nada eso Mejorar produce 7 porque le falta produce 5 6 y medio Vale Buenas notas Bien, 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 bien Me flipa Me flipa ¿Puedo decirte tema? Venga, te lo permito Te lo permito Por esa donación hermanito De verdad que te lo agradezco Que flipas tío Me jode Esta parte de Oye, mira Me donas y después me pides algo Y es como si te digo que no Queda feo ¿Sabes lo que te digo? Y como que estoy medio forzado Pero obviamente hermano Te lo agradezco que flipas Y obviamente tengo que Te debo algo ¿Sabes lo que te digo? Es como decir Oye, gracias pero Vale, 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 vale Vale, bien, bien Me gusta ahí que estáis enviando también cosas técnicas Bien, bien, bien Vuestros huevos chavales Pues por ahí tenemos la ración de Lion El drill en Canarias está realmente loco Está loco del coco Tío, el drill en Canarias Loquísimo Espérate que falta algo del clip Bueno, buenas vistas en verdad Al pelo Al pelo ¡Gracias!